Cumbia, cumbia B, cumbia villera guacho Que piola estamos los villeros, bailando cumbia como queremos La guacha está bien atendida, bailando cumbia con la tanga para arriba, para arriba, para rifa ¿Qué es lo que querés? Cumbia, cumbia B ¡Muébalas al punto! ¡Muébalas al punto! Voy a contar la verdad, la historia de la guacha y de su papá El papá policía y cuidaba a la guacha Pero el padre no sabía que la guacha era grusera Que la guacha era cumbia Que piola estamos los villeros, bailando cumbia como queremos La guacha está bien atendida, bailando cumbia con la tanga para arriba, para arriba, para rifa ¡Cumbia, cumbia B! Voy a contar la verdad, la historia de la guacha y de su papá El papá policía y cuidaba a la guacha Pero el padre no sabía que la guacha era grusera Que piola estamos los villeros, bailando cumbia como queremos La guacha está bien atendida, bailando cumbia con la tanga para arriba, para arriba, para rifa ¡Cumbia, cumbia B ¡Cumbia, cumbia B